A las buenas gente, tras la visita al túmulo de sangre Skull, ya sí, vamos a meternos en harina en el tema de la historia principal, porque ahora vamos a entrar en el templo de Mirak. Antiguamente este templo estuvo en ruinas, pero como veis, están reconstruyéndolo. A ver, es por aquí. La cuestión es que nos han mandado aquí a ver qué ocurre, pero como veis, aquí el personal sigue así como poseído. Y aquí, como veis, tenemos otra especie de monolito. Se completa sangre de dragón y comienza ya el templo de Mirak. Y ahora ves a esta mujer, Freya. Freya de los Skull, que son los nórdicos que viven en la parte norte de la isla. Pues podrías preguntarme. Sí, creo que he visto esto antes. Bueno, ¿qué sugieres que hagamos? Mirak, o sea que creo que tú y yo vamos a ir juntos en esto. Porque ese tío ha intentado matarme. Pues entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, la pregunta es... Si todos estos están aquí como poseídos, ¿por qué a ti no te ha pasado nada? Bueno, entonces hay algunos que aún no han sufrido todo esto, pero... Y ves, le creó un amuleto. Pues venga, vamos allá. Y ahora como veis, aquí... ¡Oh! Esperad, más sectarios. Ya los echaba de menos. En fin. Vamos a ver, porque como veis, como nos han atacado así, prácticamente por sorpresa. ¡Hala! Para adelante que os vais. Ah, esto es una fórmula... Para la fragua de los Atronach. Y a ver qué tiene el otro. Si tiene algo interesante, que va a ser que no. Y ahora si bajas por aquí, ya llegaremos a la entrada en sí del templo. Como la cosa es explorar el lugar para ver de qué va todo esto. Ahora voy a dejar que veáis como nos vamos abriendo paso. Y a ver de qué va todo este asunto. Cuando llegue el momento ya, empezaremos. Antes de avanzar, te recomiendo que te aprovisiones bien. Que aquí hay cosas que te pueden servir. Y ya os digo que aquí puedes tener problemas. Así que lo he dicho, mil ojos y uno más. Eso siempre os lo voy a decir. Lo primero lo he dicho, saquea... Aquí todas las alas, a ver qué encuentras. ¿Ves? Poción de curación. Una menor, pero en fin. No iría mal una así abundante o algo. A mí esto, en otras ocasiones que lo hice, me dio problemas por el tema del juego y demás. Y como veis, que aún no lo había comentado, hemos cambiado de armadura. Ya hemos pasado a la armadura de huesos de dragón, que es de las más fuertes. Es espada de huesos de dragón y demás. Vamos. Así que ahora sí, voy a dejar que veáis cómo nos vamos abriendo paso por este templo. Y cuando llegue el momento, veremos de qué va la cosa. Así que, disfrutad de este asunto. ¡Adiós! No había otro fin. Debemos ir con cuidado por estas ruinas. Puede haber trampas en cualquier sitio y posiblemente sean muchas. Mira que intentaba conseguir poder aquí y protegerse de paso. No quiero ni pensar el tipo de cosas que habrán ocurrido en esta cámara. ¿Quiénes serían las pobres almas atrapadas en estas juntas? ¿Qué tonturas sufrirían las manos de Miriam? ¿Fue por servir a los brecores o para sus propios propósitos? Mira ahí arriba. Creo ver algo. Las esceneras están desplazadas. No tengo duda de que podrás encontrar un modo de subir. Nunca se sabe. Puede que haya algo de valor ahí arriba. Te echaré un vistazo. Seguiremos adelante cuando quieras. Atención. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 si? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? ¿Qué? l Pero como ves no le ha costado nada fulminarte Pues soy un sangre de dragón Pero esto Presta atención a lo que estás viendo Porque mira, recordemos Es el primer sangre de dragón Bueno, quizás que simplemente no coincidisteis En la misma época Oye, yo he cambiado la profecía Ahora quiere Este grito nuevo Aquí no tengo poder Aún Pero ya lo tendré ¿Ves? Entonces se confirma que él está detrás De que ya controle la mente de la gente de Solstein Y como lo visto Su intención es volver Pero como lo va a hacer Si está muerto Y entonces ya Mandará a los dos acechadores estos A atacarte Y ahora fíjate en esto Porque se va hacia el dragón ese Que parece así como mal pixelado Y se monta en él Puede controlar a los dragones El como No tardarás mucho en saberlo La cuestión es que te van a atacar Hasta que te casquen Ahora Como te dije Aquí en Apócrifa no mueres Sino que simplemente Vuelves a Tandril Pero en cuanto vuelvas Ya vas a comprobar Que las cosas se han puesto muy feas Y digamos Que El encuentro con Mirak Ha cambiado las reglas Los detalles Te los daré en el siguiente vídeo Porque digamos Que es un detalle Muy Muy importante Pero lo he hecho Eso puede esperar Al siguiente vídeo Bueno Cuestión es que ya hemos vuelto Bueno tía Te lo confirmo Alduin está vivo ¿Ves? Estabas Ahí Pero no ahí Yo creo que no podemos hacer nada Aún Entonces sugiere Ir a la aldea Y mostrarle el libro a su padre A ver Si ella Si él puede hacer algo De esta manera Se completa El templo de Mirak Y ya automáticamente Aparece un camino Y se inicia la misión El destino de los Skal Ahora cuestión Es acompañar a Freya A la aldea Skal Pero eso También lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Pero ya os digo yo eso La cosa ahora Se ha puesto Muy fea Más que con Alduin Con lo de la hermandad Oscura y hermano Ahora la cosa Se ha puesto Realmente fea Y no exagero Yo digo La cosa ahora Está feísima Y ahora Hay algunas cosas Que han cambiado Y permanecerán así Hasta que acabe Esa historia principal Del DLC O sea que Ya os digo Si comienzas ya La misión Del Del templo de Mirak Te recomiendo Que te quedes En Solstheim Hasta que acabes La misión Hasta que acabes El DLC Ahora ya salimos Del templo Y ahora vas a ver Uy Espérate Frea Entonces te cuenta Que la piedra ventosa También está Así como Controlada Y ya La cuestión es Que podemos hacer Pues tú me dirías Como Pero en fin Esto ya Puede esperar Al siguiente capítulo Porque Aquí lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a ir A la aldea Skal Vamos a aprender Una palabra de poder nueva Y vamos a intentar Reducir La influencia de Mirak En la isla de Solstheim Así que ya nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!